Música Estábamos en la oficina cuando llegó una persona procedente de la ciudad de Tulum quien estaba de paso por esta ciudad y cerca del poder judicial, sobre la calle, vio estacionado un vehículo de la marca de tipo cabalier mismo que reconoció como propiedad de su suegra el cual tiene reporte de robo desde el año pasado en la ciudad de Tulum viene personal de la ciudad de Tulum con los oficios para el aseguramiento y el traslado a dicha ciudad donde va a ser puesto a disposición de la gente del Ministerio Público hay una versión de que al parecer fue una persona de confianza de la graviada la cual le trabajaba como mecánico ahí en dicha ciudad y él sabía el movimiento de la llave donde la dejaba la señora, el yerno de la señora él es el que nos da aviso aquí en esta ciudad, en las oficinas y es por eso que nos trasladamos con el personal ministerial para hacer el aseguramiento así como van las investigaciones compraron o adquirieron el vehículo de buena fe y tienen que hacer el deslinde de responsabilidades hasta llegar a la persona que sustrajo el vehículo desde la ciudad de Tulum y les da a la persona que sustrajo el vehículo desde la ciudad de Tulum